Bueno, no son los días primaverales que estamos esperando y que a lo mejor, y digo lamentablemente, porque vamos a tener que estar en casa, el fin de semana sí esté un poco con esa connotación, al menos soleado. Bueno, la semana que viene, atención porque se viene una ola de calor. De calor, sí. De calor. No contribuye, digamos, tampoco. No, no contribuye. Vamos a los extremos, de un momento a otro. Bueno, en la vuelta a la fase 1, por supuesto, ya empiezan las repercusiones y hay una carta que se ha elevado desde el CESIS, de una agrupación de comerciantes, justamente, que quieren que el intendente recapacite o tenga en cuenta, al menos, algunos puntos que tienen que ver con esta nueva fase y la posibilidad de la flexibilización para el sector comercial. Al menos para que se les permita abrir las puertas de los negocios en determinado horario, ¿no? En donde no haya tanta circulación de gente. Sí, ayer Pablo Dama lo decía, ¿no? Que es alguien muy, no solo que es comerciante toda la vida, sino que está en los roles institucionales, de que, por ejemplo, la modalidad de venta online o lo que fuese, no llega a cubrir nada, ¿no? Hay una cultura de eso, todavía no la tenemos. Ni un 20% de lo que se vende convencionalmente puede solventarse de manera online. Por eso es que es muy difícil también. Y bueno, después hay esto otro que decir, ¿no? Intentar abrir las puertas. Pero bueno, en el hipotético de hecho que se pueda, si la gente no puede salir, ¿en qué situación estamos, no? Es cierto, es una semana, pero venimos de un mes como agosto que fue muy bravo, según dicen los comerciantes. Julio que fue un poco mejor, caída en las ventas del último mes. Y bueno, esto que se va a venir seguramente va a ser peor. Algunos comerciantes están por opinar en Punto de la M. Ahí está Marcelo para compartir estas opiniones de los comerciales, los comerciantes industriales que elevaron la carta al intendente a ver qué va a resolver. En instante vamos a estar en una conferencia de prensa que va a brindar Guillermo de Rivas, el secretario de Gobierno Abierto y Desarrollo. Pero antes el móvil, adelante. ¿Marce? Muchísimas gracias, Pauli. Estamos aquí en Sobremonte al 900. Vamos a ingresar a alguno de los locales para ver, digamos, cómo es este pulso de la gente respecto a la fase 1 sí o la fase 1 no. Ayer, por ejemplo, cuando dialogábamos con la gente, había como una sensación de que la gente estaba de acuerdo. Pero por así hay que ver, digamos, la palabra de los comerciantes, los que abren locales todos los días, los que están con esta registradora, hacen números permanentemente y ahí me parece que es bastante más difícil. Muchísimas gracias por recibirnos. Buen día. María, ¿qué opinión te merece esta vuelta a la fase 1? Bueno, esta vuelta a la fase 1 no estoy conforme porque en mi caso yo me cuidé, respeté todo. Y bueno, ahora nos cuesta, nos cuesta volver. A mí me cuesta porque yo necesito trabajar. Tengo, bueno, cosas que pagar como todos, hay que vivir el día a día. Y bueno, no me sentía a gusto con la noticia, pero bueno, tengo que hacer lo que hace el resto, no me queda otra. Yo como dueña me gustaría trabajar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si son 10 días y ojalá que sean 10 días, nada más. Más allá de la cuestión puntualmente, digamos, que te afecta, digamos, porque obviamente te afecta como comerciante, desde el plano de la salud, ¿puede servir esto en algo? Yo como te dije, yo me cuidé y trato de que mis hijos también hagan lo mismo. Lo que pasa es que ha habido gente, sé de mucha gente que ha hecho, sigue con las reuniones, sigue con las juntadas, pero bueno. Yo creo que parte de cada uno, ser responsable para no dañar al otro y no enfermar al otro. Pero bueno, vuelvo a decir, esto es de cada uno y hay que concientizarse de esto. No es para tenerle miedo, sino para cuidarse, para cuidarse. ¿El ciudadano por allí cree que no ha tenido la conciencia suficiente en extremar los cuidados como para que no tuviéramos que haber vuelto a esta fase 1? No, porque todo es tan larga la cuarentena, desde marzo, la gente ya se relajó, ese fue el problema. Si tal vez, al no haber contagio en aquella época, hubiéramos tenido la libertad de trabajar, de que los chicos fueran a estudiar en mayo, las cosas hubieran sido diferentes, porque no había contagio en aquella época. Después, bueno, se terminaron los controles en las rutas, que eso también, la gente va y viene a Córdoba, yo sé de gente que va y viene a Córdoba, a Buenos Aires. Y bueno, todos nos relajamos, la gente en las plazas, en las placitas, en el centro cívico, en el andino, por todos lados, por todos lados. Y bueno, ahí estamos. Los que se cuidaron tienen que seguir en cuarentena por los que no se cuidaron. Sí, Pauli, te escucho. Bien, aprovechemos para preguntarle a la señora qué opina de la hora 12. Viste que se incluyeron varios rubros y si lo considera como una herramienta que puede llegar a inocular un poco de movimiento cuando se vuelva a habilitar la actividad comercial. Nos preguntan desde estudios por la implementación ahora de la hora 12. ¿Esto puede llegar a generar un movimiento cuando podamos volver nuevamente a salir de la fase 1? No, yo creo que sí, la hora 12 y todos los planes con tarjetas que se siguen implementando. Eso me parece bárbaro. Más como para la gente también. Hoy por hoy no se puede andar con dinero, así que todo lo que es plan de tarjetas, sí, que se siga implementando y la gente se entusiasma a comprar más también. Sí, Javi. Para preguntarle, estaba pensando en términos políticos y la situación que vivimos, ¿qué opina de la gestión municipal al menos en este manejo de la pandemia? Si ha sido acorde, si esperaba a lo mejor más contención, si está bien como ha actuado. Nos preguntan desde estudios, bueno, ¿cómo evaluás la gestión municipal con el manejo de la pandemia? Al principio estuvo más estricta. Ahora por esto, por todos los contagios, creo que se aflojaron un poco, se relajaron también. Pero bueno, si ponen más medidas y no es cuestión de ponerle una multa a una persona, simplemente concientizar más, hacer más campañas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Perdón, vos haces más hincapié en el ciudadano, por lo menos. Sí, sí, en el ciudadano, también todos. Todos, yo tengo culpa, todos tenemos que hacer un poquito de más respeto y más responsabilidad a esto. Hay que cuidarnos, no hay que tenerle miedo, pero respetar lo que nos diga. No queda otra hora, para por lo menos salir y espero que esto sea 10 días nomás, por favor. Que sean 10 días nomás. Muchísimas gracias, muy amable. De nada, gracias a ustedes. Bueno, primer consulta a un negocio, en este caso Cortines y Algo Más, aquí en Sobremonte al 900. Vamos saliendo del negocio, vamos a tratar de ingresar a otro de los vecinos. Aprovechamos, Marcia, aprovechamos para espiar esa cuadra con tanto movimiento, con tantas colas en los bancos, con tanta gente. La verdad, tener la cámara ahí nos muestra un poco concentrado el movimiento en Río Cuarto previo a entrar en la fase 1. Y lo que la gente dice es que sean solo 10 días y no más. Me parece que eso sí también pintamos como que es ser insostenible, que esto se prohíbe, salvo que, bueno, sanitariamente estemos en, bueno, a punto de colapso. Hay que ver cómo evoluciona. Si seguimos con el ritmo de contagios y de casos, superando los 100 contagios por día, hay que ver, ¿no?, que se terminen los 10 días de esta primera resolución política. Sí, Marcia, adelante. Sí, ya estamos en otro local, en otro tradicional, aquí de Sobremonte al 900, al lado de donde estábamos, de Cortines y Algo Más, nos vinimos a Pestugio. Bueno, ¿cómo vive también un negocio absolutamente tradicional en Río Cuarto? Clásico, clásico. ¿Cómo es Pestugia? La situación de esta semana, de estos 10 días que vamos a tener de vuelta a fase 1. Bueno, caballero, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, muy buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, caballero? Muy bien. Acá estamos. Bueno, qué difícil este cuadro de situación para negocios tan ceñeros de Río Cuarto, ¿no? ¿Cómo vive en esta antesala de la vuelta a la fase 1? Y mirá, para nosotros es una situación bastante terrible, te diría, debido a que no somos un comercio de primera necesidad. Entonces, uno necesita la circulación de gente, necesita que haya movimiento. Y todo esto, venimos acarreando ya una pandemia y una cuarentena de 4 meses, 5 meses, ya no sé, ni la cuenta tenemos. Entonces, y los costos siguen, los gastos siguen. Entonces, solventar todo esto realmente es muy difícil y se hace muy cuesta arriba. Por el resto, gracias a Dios, nosotros tomamos todas las medidas. Entonces, estamos bien, las chicas están bien. Pero bueno, lamentablemente, volver a la fase 1 nos va a perjudicar bastante. Sí, Pauli, te escucho. Preguntarle ahí, ¿qué opina de esta carta que se elevó por parte del CESIS? Si les va a favorecer el petitorio de la posibilidad de flexibilización, de apertura de los comercios. Y si piensan que es viable que el Intendente vaya a tomar una resolución al respecto. Nos preguntan, bueno, si están al tanto del conocimiento de la carta que envió el CESIS al Intendente, pidiendo cierta flexibilización al respecto, a tener esa posibilidad. No, la verdad, vos, papá, estabas... No, no, no teníamos ni idea. No teníamos ni idea de cómo es la carta ni nada de eso. Bueno, nosotros entendemos de que el momento es realmente complicado, de que la solución probablemente sea esta por hoy. Pero bueno, yo creo que los gobernantes o no sé quién no entiende es que hace 6 meses de que los negocios no están facturando lo que deberían y los gastos siguen. Porque después todo el mundo dice que somos solidarios, pero en realidad no son todos solidarios. Acá uno tiene que pagar como si anduviera perfectamente bien. Entonces hay otros lugares en donde sí han sido solidarios, pero no es nuestro caso. Es realmente difícil todo esto. Es realmente difícil. ¿Habría solución en algo, ayuda en algo el hecho de por ahí flexibilizar de que no se tenga que pagar tributos municipales, digo, porque son una firma de toda la vida aquí en Río? Por supuesto, cualquier ayuda soluciona, cualquier ayuda nos viene bien. Por más chica que sea, hoy por hoy, no sé, no pagar el teléfono, te diría que ninguna soncera, pero nos vendría bien también. Porque realmente la situación no está bien, no está bien. Bueno, es un poco el cuadro de situación, ¿no? Ayer veíamos, Pauli, la expectativa de mucha gente por el hecho de volver a fase 1, obviamente por la creciente cantidad de casos, ¿no? Es la contrapartida también los negocios, ¿no? Porque uno abre, pone la llave de la puerta y automáticamente empiezan a correr absolutamente los gastos. Por ejemplo, el costo pestugia, digamos, ¿cómo uno lo puede analizar? ¿Cantidad de empleados? Ahora tenemos un costo muy alto porque tenemos muchas reuniones sociales, pero ahora con todo esto hemos ahorrado un poco de plata por ese lado. Por el lado de la joyería no, pero por el lado de las reuniones, como no nos podemos reunir más como hacíamos antes, hemos ahorrado un poco de plata con mi papá, así que... Eso nos permite, pero que ya, viste, también hay cosas que son necesarias para el bien psicológico de uno, para el alma, para, no sé, para estar bien uno, ¿no? Como un ser humano normal, porque no estamos viviendo una normalidad. No poder juntarte con tus amigos, no poder juntarte con tu familia, no poder viajar, no poder a... Viajar me refiero, irte al Pacorral, irte acá cerca, pasar el día, aunque sea. Es realmente... Nos están coartando la libertad de una manera que... Pareciera que estamos viviendo épocas que no quiero ni nombrar. Yo entiendo que la pandemia es real, que la enfermedad es real y que hay que cuidar. Yo cuido mucho a mi padre, que si no, estoy en el horno, pero... Pero bueno, esto me parece que se han tomado mal las medidas desde un inicio. Sí, Pauli. Bueno, no, el agradecimiento, ¿no?, a toda la familia Pestugia. Decíamos recién que no deja de sonar el timbre, que seguramente la fluctuación permanente en esa cuadra, sobre todo, hace mantener activa la entrada y salida de gente, de clientes. Algo que en principio se frenaría a partir de la semana próxima, sin duda. Absolutamente, desde mañana mismo. Exacto, claro. Desde mañana mismo que el timbre va a dejar de sonar seguramente como muchísimas superficies comerciales que obviamente están aportando su mirada al respecto en este cuadro de situación difícil para los próximos 10 días de la ciudad. Muy bien. Bueno, el agradecimiento entonces a la familia Pestugia y también a los comerciantes en general por charlar con Punta La M. Serán dados, gracias. Abrazo. Bueno, en este caso no estaban en conocimiento, pero es un grupo de comerciantes y representados por el CESIS que elevaron esta carta pidiendo una especie de flexibilización de dentro de lo que se puede mantener en fase 1, la posibilidad de mantener abiertas las puertas, pero no haber circulación de gente, es complicado que los comercios puedan trabajar incluso haciendo atención virtual. Sí, casi que una contradicción, pareciera, ¿no? Si la gente no puede salir, ¿para qué vas a abrir la puerta de tu comercio? Incluso hasta con algún gasto del uso, de lo que fuere. Es un tema difícil, es lo que toca. Ya, bien lo decía, allí Pestugia dijo, el tema de, bueno, esto de la solidaridad, sí, nosotros pagamos los impuestos, los pagamos como si facturásemos como el año común y no es tan así, cierto es también que hay, creo que la crispación o el mal humor va a estar siempre, sea cualquier, fuera el color político, y eso me parece que es tanto el hartazgo que tenemos en seis meses y que pareciera que es una vida lo que nos ha llevado y que pareciera que el tiempo anterior a la pandemia no lo recordamos como tal, el compartir un mate con alguien o cosas simples que ya no nos podemos hacer y que van a saber cuándo podamos hacerlo, pero bueno, son costumbres que las vamos cambiando, pero también es cierto que desde las autoridades o desde los gobiernos de turno, bueno, el enojo creo que va a estar casi siempre, ¿no? Sí, y bueno, y como lo decían los propios televidentes y comerciantes con los que hablábamos, en realidad me parece que sí se realizaron las reuniones, las familiares, las reuniones sociales y que sí se compartieron mates, tanto que después tuvimos la repercusión que tuvimos y hubo que tomar la decisión que hubo que tomar.